JUEVES 27 DE JULIO Vamos a ver Acá que nos trae Luna nueva, sol sale el 7.50 y se pone a las 18.09 Hoy es San Pataleón M Bien, estoy re apestado así que disculpenme la voz A ver que dice El hombre alegre vive más días que el taciturno Y lo vive mejor Federici A ver si le dice bien El hombre alegre vive más días que el taciturno Si, el Cádiz Bajo vendría a ser O el que duda mucho Y lo vive mejor Federici Y es verdad O sea Como yo vengo haciendo también la serie del diario No sé si ustedes la han visto ¿No? Pero Es cierto O sea Se vive mejor O sea Que preferir Vivir Vivir angustiado Y vivir Menos ¿No? Porque la angustia obviamente Causa Causa una respuesta hormonal ¿Si? Y obviamente emocionar al cuerpo Y bajar las defensas Etcétera Y terminas Terminas Con mala salud ¿Si? Por eso vivís menos Y encima vivís amargado O vivir alegre Obviamente alegre vas a vivir mejor Porque estás en un estado Como así decirlo De euforia ¿No? Y encima vivís más tiempo ¿Por qué? Porque Tu cuerpo tiene que responder a ese estado mental ¿Si? Muchas personas que se han curado ¿No? Obviamente No hay que descartar la medicina ¿No? Pero Gracias a ese estado de ánimo Porque no Una mente no puede convivir En un cuerpo Que no Que no esté acorde a ella ¿No? Y viceversa ¿Si? Cuando el cuerpo está mal Nosotros empezamos a sentir mal Pero bueno Se puede hacer algo Al respecto Mediante el estado de ánimo También ¿Si? Ayuda un poco A levantar las defensas O a que se actúen Más rápido O que los medicamentos Hagan mejor efecto Y bueno Es eso Básicamente ¿Si? El hombre alegre Vive más días ¿Si? Y los vive mejor Que el taciturno Federici Este fue sencillo Nos vemos Y hasta mañana